Hola amigos de redes sociales, gracias por estar con nosotros. Hoy nos encontramos con el capitán de un nuevo y gran proyecto para Aguascalientes, con Javier Buenrostro, director de NIA. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Igualmente pues ya listos, en menos de ocho días, el domingo ya entran en funciones de manera formal. Sí, fíjate que este domingo 22 iniciamos las operaciones de NIA. Es realmente un proyecto muy interesante, un proyecto ciudadano de Aguascalientes para Aguascalientes. ¿En qué etapa van? Supongo que ya tienen el 100%, Juan, al menos el 99.9% a estas alturas. Bueno, estamos listos para iniciar operaciones. Como te digo, este día 22 es muy importante para nosotros, el que toda la ciudadanía tenga la confianza en que vamos a darles un buen servicio. Va a haber continuidad, va a haber calidad en el servicio este próximo 22. Y de aquí en adelante, paulatinamente, iremos incrementando la calidad en el servicio y la atención dedicada con cada uno de nosotros. Yo recuerdo que aquí en este momento, lo que ocurrió en este momento, fueron estado esperando por 30 años. Hubo grandes luchadores sociales que fueron siempre en contra de este modelo de privatización de agua que se convirtió en casa, luego en meolia. Hubo grandes luchadores, la gran parte de ellos ya murieron. Sin embargo, ¿cuál debe ser la esperanza para la ciudadanía ahora que por fin ya llegó a este punto? Bueno, yo creo que Aguascalientes, en su historia, que precisamente este día 22 inicia, celebramos el aniversario, un aniversario más de nuestra ciudad. Pues aquí es importante decir que a través del tiempo, en estos 30 años, hemos tenido diferentes tiempos. Yo creo que los políticos en su momento, las autoridades correspondientes, han tomado las mejores decisiones en su momento. El momento de hoy, que asume con gran responsabilidad, Leo Montañez y el Honorable Cabildo de Aguascalientes, de ciudadanizar el agua de Aguascalientes para los ciudadanos de Aguascalientes, con la gestión de ciudadanos de Aguascalientes, es un paso fundamental. Es un paso fundamental para ti, para que tengas un mejor servicio. Es importantísimo que a partir del día 22, te acerques a mía, mía es tuya. Y debemos fortalecerla y conservarla. Decía Leo Montañez, es imposible que no haya fallas. Es imposible que una tubería no truene, es imposible que no se caiga una cuchilla y se detenga un pozo. Pero, sin embargo, la idea es que el servicio se restablezca lo más pronto posible. Sí, definitivamente lo que tenemos es una planeación estratégica con una serie de herramientas necesarias para prevenir todo este tipo de fallas que, lógicamente, son presentables en cualquier modelo de operación. Automotriz, en el servicio del agua, en el servicio de electricidad. O sea, tenemos un sinnúmero de elementos que pueden afectar. Pero lo que sí estamos seguros es que tenemos y tendremos el cuidado correspondiente para poner toda la atención a tu servicio. ¿A dónde puede, ya debe la ciudadanía, pues, hacerse aliviar de que entra mía? Ya la anterior empresa se va. ¿A dónde puede acudir la ciudadanía, no sé, para el pago de recibos, para la gestión de fallas, para cualquier duda y aclaración que tenga? Bueno, es muy importante el darte la bienvenida aquí en nuestro centro de atención y comercial que tenemos aquí en Plaza San Marcos. Como puedes ver, este es un modelo nuevo que tenemos de oficina, en donde es completamente nuevo y completamente apto para la atención a la ciudadanía. Así como este tenemos otros 10 centros, aparte tenemos 25 centros en diferentes partes de las indicadas en las delegaciones municipales para atenderte. Independientemente de eso, tenemos 345 puntos para que puedas hacer oportunamente tu pago en tiendas OXO o en farmacias, bueno, en un sinnúmero de organizaciones y también en forma eléctrica, en forma electrónica. Te vamos a poder atender con mucha calidad de servicio en el CAM, en el Centro de Atención Municipal en la Avenida López Mateos. Ahí te esperamos y vamos a atender con precisión lo que tú necesitas. Hay un modelo de atención nuevo que sí te quiero comentar y se basa en tres cosas principalmente muy sencillas, pero muy prácticas. Uno, a todo el ciudadano primero lo vamos a escuchar. Hace muchos años no se le ha escuchado al ciudadano. En segundo lugar, lo vamos a entender. Vamos a entender qué es lo que le está pasando a su servicio, qué es lo que le preocupa y cómo podemos mejorarlo. Una vez que ya lo entendamos, entonces ahora sí lo vamos a atender. Vamos a mandar a las cuadrillas necesarias para poder hacer las reparaciones de fondo y de una sola vez a todas las casas en Aguascalientes y comercios en Aguascalientes. Este es un punto muy importante. Yo no sé si sería una cuestión casual o todas las cajeras, los centros de atención, las personas encargadas de atención al cliente de la empresa que ya se va, por 30 años, mal encaradas, groseras, no atendían y no resolvían. Yo te puedo decir que a partir del 22 de octubre vas a tener una sonrisa que te va a estar atendiendo, vas a tener una manera afable de poder acercarte con nosotros. ¿Por qué? Porque es muy importante que te atiendan como a ti te gustaría que te atendieran. Esa es la instrucción que tiene toda nuestra gente. Tenemos que ser muy cálidos. La gente en Aguascalientes somos cálidos. Entonces, tenemos que ser muy agradables con nuestro cliente, tenemos que respetarlo mutuamente, pero tenemos que entenderlo. Y recordarte que en el centro de toda atención, en el modelo mía, va a estar la familia de Aguascalientes. Entonces, todas las decisiones que tomemos van a ser encaminadas para atenderlos correctamente. Ahora, el tema de la contratación. Si yo tengo actualmente un contrato con esta empresa, ¿se renovará automáticamente que venía a ser un nuevo contrato? ¿O cuál es el procedimiento? Mira, hay un cambio legislativo que ya aprobaron los señores diputados en el Congreso. En el momento que tú haces uso del servicio, a partir del 22 de octubre, estás adherido a un nuevo contrato con MIA. Si tú requieres el contrato físicamente, te lo puedes bajar del Internet, lo puedes bajar de nuestras oficinas, o puedes acudir a nuestras oficinas a hacer las firmas correspondientes. Lo que tú necesites, lo queremos hacer muy fácil, muy amigable. Y también el tema de los pagos. En lo personal, yo ya no hago pagos físicamente más que el del agua. Todo lo hago vía electrónica, vía celular, vía página web. ¿Habrá la posibilidad también ya de acceder a este tipo de sistemas? Definitivamente, los pagos van a seguir siendo prácticamente igual como los venía realizando, en manera electrónica, en 345 puntos a lo largo y ancho de nuestro municipio, a través de la banca, o en las 10 agencias que tenemos de cobro, o puntos que tenemos en las delegaciones municipales de nuestro municipio. Va a ser lo más sencillo, lo más fácil que puede ser para acercarte con nosotros a realizar tu pago. Es muy importante el pago. ¿Por qué? Porque es como le vamos a dar continuidad a nuestro servicio. Es como le vamos a dar factibilidad al servicio del agua en Aguascalientes. Un segundo tema. Se va a dar un buen servicio, pero se requiere que no se diga, ya es municipal otra vez, ya es del gobierno, ya no les paga. Mira, qué bueno que comentas eso, es que el municipio responsablemente sí toma el servicio del agua, pero al momento de tomarlo, tanto el presidente municipal, León Montañez, como el honorable Cabildo, se lo pone a servicio en manos de la sociedad ciudadano. Entonces, se hace un consejo ciudadano. Ahora, los que administramos el agua somos nosotros, para nosotros. Entonces, necesitamos un mejor servicio, con más calidez, con mayor cantidad y con más calidad. Entonces, sí hay que cumplir con nuestras obligaciones para tener un mejor servicio. No somos una dependencia del gobierno municipal. Somos un organismo público descentralizado, operado por ciudadanos de Aguascalientes. Pues finalmente algo que nos desegrega. Sí, bueno, pues bienvenidos a este 22 de octubre. Esperamos realmente hacer conjuntamente con ustedes una historia por Aguascalientes. Un mejor servicio, con más calidad, con más cantidad de agua. Muchas gracias y bienvenidos a todos ustedes. Recuerda, MIA es tuya. Cuídala, fortalécela. Gracias. A ti, muy amable.